El ex gobernador de Michoacán, Leonel Godó Rangel, no descartó demandar por la vía civil por daño al honor, tras las acusaciones realizadas en su contra por presunto mal uso del erario público durante su administración. En el caso de acusaciones periodísticas, nada más, o sea que lo dicen ante los medios sin acudir ante un tribunal, ahí sí, y más si dan por hechos ciertos que apenas, que ni siquiera se están investigando, ahí sí es un daño al honor. En algunos casos ya estoy en esa vía legal, lo estoy revisando. Con respecto a las seis denuncias interpuestas ante la Procuraduría de Justicia del Estado en contra de exfuncionarios, el político de extracción perredista dijo hasta el momento no se ha citado a declarar a ninguno de los integrantes de su gabinete. Que se abran investigaciones porque así se dejan de hacer acusaciones en el aire, y lo único que pediré es que tengan los exfuncionarios la garantía de audiencia, el derecho a defenderse, y se preserve la presunción de inocencia, o sea, nadie se le acusa, se le sentencie previamente sin un juicio, y creo que eso debe de ocurrir. Godo Rangel pidió no especular con respecto a las presuntas acusaciones, y esperar a que la autoridad correspondiente haga las investigaciones pertinentes. ¡Gracias!